Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo sobre un juego que llevo tiempo siguiendo la pista Se llama Lost Soul Aside, comenzó siendo desarrollado como un juego para Unreal Engine 4 por un señor llamado Yanbin Y en este caso ya forma parte de un estudio, ha sido elegido como parte de un, digamos, proyecto de juegos independientes para PlayStation 4 por Sony China Y vamos a ver un poquito qué tal está el juego Hace unas cuantas horas se publicó su demo completa de la PlayStation Experience en YouTube Y vamos a ver básicamente este vídeo, recordaremos cómo fue el trailer original para los que no lo recordéis Y vamos a ver ahora mismo su página web que es muy sencilla pero por lo menos nos sirve para contextualizar un poco sobre qué es Lost Soul Aside Básicamente tenemos aquí la historia, dice que la guerra terminó hace 10 años y que unas criaturas desconocidas o unos monstruos desconocidos aparecieron Cather, que es el protagonista, que es este chico de aquí que se parece tantísimo a Noctis de Final Fantasy XV Fue accidentalmente combinado con una raza antigua llamada Arena O sea, básicamente digamos que se tocó con esta raza llamada Arena y básicamente se convirtió en una cosa que tiene cristales en el cuerpo, aparentemente Y juntos viajan a través de, bueno, a través del mundo para encontrar unos misterios cristales y encontrar sus propios destinos Comenta además que esto no es para salvar al mundo, es para salvarme a mí, lo cual es una premisa un poquito diferente y no es el típico de quiero salvar al mundo, bla 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 Aquí tenemos un segundo personaje, no recuerdo su nombre ahora mismo pero creo que era como el antagonista del juego Y comenta que el resumen rápido del juego es exploración en un mundo refinado, mundo abierto de fantasía Un combate desafiante y suave, un combate digamos ágil dinámico y stylish and graceful visual performance que es una, digamos, presentación visual muy estilosa Y además bastante agradable a los sentidos como veremos en la demo de la Playstation Experience Esta es una secuencia de vuelo por cierto, creo que no sale nada en el trailer de esto, solamente he visto un poquito por encima Pero, imagino que luego final sí estará, este escenario me encanta, me parece precioso con las argaditas o lo que sea esto, bueno, brillando con la luna No sé, parece bastante chulo y aquí vemos el about que es básicamente la información del juego Elegido como un parte del Sony China Hero Project que es, para los que no lo conozcáis, algo similar a los Playstation Talex en España Es decir, Sony elige unos cuantos juegos indie, los ayuda a financiarse, luego los publica en España en este caso en formato físico Y les da cierta visibilidad, imagino que el Sony China Hero Project será algo parecido y por tanto pues que saldrá de ahí este Lost Soul Aside Comenta que está el trailer en Youtube, en Bilibili, que no sé lo que es, debe ser como Yuoku, que es una plataforma de vídeos china Comenta 2 millones y con 6 en Youtube de visitas y más de 4,7 en Facebook Obviamente estas cifras han crecido con el paso de los días, el paso de los meses y del año y pico Porque se mostró, lo tenemos por aquí, el día 30 de Julio de 2016, se mostró el trailer al mundo Y vamos a ver ahora mismo, como digo, primero el gameplay nuevo y después veremos esto para contextualizar 3 millones de visitas lleva el vídeo, ¿vale? Espero que se vea bien, ahí está 3 millones de visitas, nada más y nada menos El vídeo de Lost Soul Aside Que os traje al canal hace pues, básicamente cuando salió O sea, vi el trailer, me flipó Y dije, quiero compartirlo con vosotros Y ahí estamos Así que vamos a ir directamente A lo que vendría a ser el gameplay puro y duro Cambiamos de plano Vamos a poner aquí esto en grande Vamos automáticamente Para que se pueda ver Ahí está Lo ponemos en grande Y vamos a ver qué tal está, qué tal ha evolucionado el gameplay del juego Y luego veremos cómo era antes y cómo es ahora Para que veamos un poquito el contraste Voy a apagar la luz porque está muy iluminado esto Y creo que es mejor así, ¿vale? Y vamos a ver, como digo, el trailer O bueno, mejor que trailer, el gameplay del juego Vamos a ir comentándolo a ver qué tal está Si ha mejorado mucho, si no ha mejorado Y sobre todo vamos a intentar fijarnos en los detalles Porque quieras que no, con 5 minutos de gameplay Tampoco hay mucho margen de maniobra Así que venga, centrémonos Ya está, vale Bueno, comentaba por decir que el juego está en desarrollo, ¿vale? O sea, lógicamente, última cero games Es la desarrolladora que ha creado Jan Bim No es que sea otra cosa Sino la desarrolladora que ha creado gracias al apoyo de Sony Lo cual no significa que necesariamente sea un juego exclusivo de Play 4 Ya lo digo desde aquí Puede salir en PC o en otras plataformas No sabemos aún los detalles Únicamente que Sony le está ayudando en China, punto Vale, juego en desarrollo Pueden representar la calidad final Está bien que digan esto Por si acaso luego el juego sale y es una castaña Pues por lo menos digas Bueno, en un momento de su desarrollo pinto bien Vale Lost Soul Aside Demo especial de PlayStation Experience El combate es súper rápido Por lo que pude ver en el... En una demo grabada Con la cámara offscreen en su momento Pero bueno, cargando Me hubiera gustado jugarla directamente Pero bueno, igual le paso un correo a Jan Bim Eh, no sé si lo sabéis, pero... Espérate, espérate que esto va muy rápido Two Spotion, vale Cursando abajo en la cruceta Se utiliza una poción Una poción que recupera la vida de Cather Y ten atención O sea, presta atención A tu barra de vida Y a las pociones que te quedan durante el combate En este caso habría 20 Y a uno de 6 Vale, se las salta todas el tío Ya tenemos 20 ahora mismo Pone que arriba Dragon Bite Vale Vamos a ver un momento los controles Tenemos bloqueo con L2 Ghost Dodge con cuadrado X Dragon Bite Triángulo Círculo Switch Weapon L1, R1 Use Potion Ahí abajo en el path Y enseñar la guía de controles Imagino con el Touch Path Vale Lock On y Lock Off con R2 Y Switch Target con el... Con el lo compuesto Y el Stick derecho, vale El Right Stick Vale O sea, de momento parece sencillo Tenemos aquí varias armas abajo Espero que se vea todo correctamente Tres en total, de hecho Y ya está Empezamos a ver, ahora sí Vale Vale, vale O sea, es bastante ágil el juego O sea O sea Vale, a ver si como lo ha entrado al final Bueno, si ha entrado, pero no ha entrado No sé El contador sigue estando Imagino que tienes unos cuantos segundos De recovery O de call down, mejor dicho Para ir acumulando Los combos Aunque no sigas golpeando O hasta que no te golpeen No se rompe el combo Es también una posibilidad Debe ser algo así Vale, ves que a nivel de Esperantismo, dinamismo El juego es súper, súper, súper rápido Wow O sea, y pasas del aire al suelo En cuestión de milisegundos O sea, no es que haya casi Ningún tipo de animación de anticipación Ni nada O sea Pegas un golpe Vas para arriba Vas para abajo Vas para un lado Y El dash en el aire El escenario es muy sencillo Por cierto Es una especie de ruinas Con unas columnas Pero bueno Típicos zooms De Devil May Cry Que por cierto Aún no se ha anunciado el 5 Hay un vídeo en el canal Con información sobre todo Lo que se filtró Que es una barbaridad de cosas Pero si sale a 2018 Y este también Va a ser una buena competencia Wow Vale, las animaciones De los personajes Aún les quedó un poco En este caso era un poco Casi más stop motion Que algo Orgánico Vale, esto es un boss Vale Es un boss Fijaos Que la vida baja bastante De hecho Vale, recibes daño Cargas de energía Que está debajo De la barra de tal Tiene sentido No he cambiado de arma todavía O sea, está con la misma Desde hace un rato Vale, ahora ha cambiado Ahora ha cambiado perfectamente Se ha notado muchísimo De hecho Esta es mucho más tocha Ha ido un momento De motion blur ahí De De ralentización Lo cual está bien Está con el blanco Compuntado Bombos Bombos Combos Hay que fijarse en todo Porque realmente Es demasiado rápido El juego Demasiado rápido Pero extremadamente rápido De hecho Vale Dragon bite No, no he usado especiales Creo, eh Ahora lo ha usado Vale Ha usado uno de ellos No sé cuál Parece que va con un minion Por cierto, eh No pone nada ahí en A ver A ver No sé lo que puede ser Entonces Tiene como una especie De minion Que puede invocar a veces Vale Wow Wow, wow Espérate Que ahora es bípedo Ahora es bípedo Para como una espada Que te cagas Y el diseño del bicho Mola un cojón, eh Wow Deja regueros De fuego En el suelo Se mueve súper rápido Está el tío Vale Se han zampado dos pociones En este tiempo Una más Imagino que el que juega Será Jan B Directamente, eh Que si se conocerán Los patrones del personaje Y aún así Se está metiendo pociones Porque si no Al comentar por cierto En Twitter El tío Que estaba Ajustando el tema De la dificultad O sea que esto No va a ser 100% definitivo Y os decía antes Por cierto Que he estado En algún momento Me he enviado mensajes privados Con él Comentándole que tal Estaban los juegos Y ya con él Tal y cual Y me ha dicho Que sí O sea antes de que Anunciase el Sony Hero Project Me había comentado Que había fichado por Sony O sea que me alegro Bastante por él Porque la verdad Es que el juego Cuando lo anunció El año pasado Fue casi de sorpresa Subió el vídeo Lo subí a Twitter Lo subí a Facebook Empezó la gente A darle vueltas Darle vueltas Yo lo vi Lo subí aquí a YouTube Tal Y de repente Hizo boom O sea explotó el juego De ser un proyecto más A salir en Neogaf En Kotaku En todas las páginas De videojuegos del mundo Comparado Más veces Comparado con Switch 15 Pero es que no El personaje se parece bastante Cácer es muy similar a Noctis Gua que guapo Este patrón Los temblores en el suelo O sea Pero bueno Eso Que se compara mucho Con el 15 Y quieras que no Se da cierta visibilidad Aún así Ya veis que jugablemente No tiene una mierda Que ver con el 15 O sea es mucho más Devil May Cry Mucho más Hack and Slash Incluso Bayonetta diría Por el tema del uso Que tiene de El Del Motion Blue Y todo esto O sea se parece muchísimo A Wow 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 Vale 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 Quick time event Para acabar con el nota Wow Esto es espectacular O sea realmente Es bastante tocha Tío Vale estoy usando Los cristales eh Que comentamos antes Los que tienen el artwork Estoy usando los cristales Para zumbarse al bicho Vale ya no se parece tanto Con la coleta y tal Ok aquí acaba la demo Realmente Ok acaba aquí la demo Creo que en un momento más El tema de la El finisher A ver Pero fijaos en las partículas Fijaos en la destrucción Del escenario Fijaos en la iluminación En la velocidad A la que va todo Esto va a 60 frames Pero vamos Con la polla En todas las cosas Que hay de A ver En serio con blur Sabes Con desenfoques Y con Parece que Va demasiado bien Para lo que realmente Seguramente vaya Al juego final A menos que este tío Sea un pro de la vida Sabes Y nos saque aquí El puto juego del año Vamos a ver Voy a ver que pone En el momento en el que tal Vale pulsa círculo Para soltar a arena Arena son los cristales Ok Vale Perfecto Arena es el Minion Entre comillas Que tenemos En el juego Ok Pero esto es un puto Espectáculo O sea Creo que el juego Tiene muchísimo potencial Pero muchísimo potencial Y si sale como tiene que salir Esto va a ser Uno de los mejores juegos De De 2018 Por lo menos En lo que respecta Sistema de combat Y demás Claro que quizá En 2018 Veamos Devil May Cry 5 Quizá con muchísima 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 suerte Bayonetta 3 Aunque creo que Se irá a 2019 O no No lo sé Xenoblade Chronicles Se anunció este año El segundo Y salió este año O sea que Puede ser que Platinum lo tenga Bastante avanzado Quizá por ejemplo La recopilación de Bayonetta Principios de año Finales el 3 No lo sé Lo veremos Vamos a ver el trailer El juego original Porque así vamos a comparar Lo que acabamos de ver ahora Que es la versión actual Del título O la versión presentada En el Playstation Experience Y vamos a compararlo Con cómo se enseñó El juego Hace un año Y poco exacto ¿Vale? El día 30 de julio Vamos a ver un poquito Cómo se vendía el proyecto Recordemos que esto Lo subió el tío Sin ningún tipo de ambición De epatar ni nada Simplemente lo subió a internet De repente lo petó Pasó su cuenta de Twitter De tener 10 seguidores A tener 25.000 seguidores Y vamos Ahí está Que era desarrollado por Jambin Esta secuencia de la puerta En tal Siempre me he recordado El show de Truman Pero bueno Este plano es muy Esto es muy Noctis Efectivamente O sea Es normal que se comparase Con Ahí está Arena El sueño otra vez O sea Le está pareciendo Como un sueño Como por cierto Fun fact Las animaciones faciales Son mejoras Que las de SEMUETRES Y lo está haciendo Un tío O aquí lo estaba haciendo Solo un tío Vale La guerra terminó hace 10 años Pero ahora empieza otra Vale Está contando básicamente El plot que está Fijaos por ejemplo en esto Fijaos que acabamos de ver Un escenario Que es muy sencillo realmente Pero que estaba repleto De detalles Con partículas Luces de fondo Esto es una pradera Bastante cutre De hecho Se ve que Ni siquiera está en HD De verdad Y lo estáis viendo Obviamente en stream O grabado De un vídeo Pero aún así Se ve que no estaba Muy avanzado En lo que respecta A detalle Lo que sí me gusta Del juego Que no he comentado En el vídeo de antes Es la escala O sea El enemigo se ve gigantesco Él es pequeño Y aún así Mola bastante Ya veis que Digamos con la cámara cercana El mapa es mucho más bonito Que lo que se ve Desde arriba Acabamos de ver El escenario del tal O se me ha ido la olla Creo que acabamos de ver El escenario del boss Por aquí Este podría ser Quizá el escenario del boss Podría serlo perfectamente Pero bueno Veis que hay un montón De entornos O que habría Un montón de entornos En el juego No sé La verdad es que el juego Tiene una pinta Y el combate ha cambiado El combate ha cambiado Para bien Se veía de puta madre Aquí O sea Se veía muy muy bien Podemos que vea La interfaz distinta De hecho Aquí salen las pociones abajo Nivel Que no hemos visto nivel En la otra Por cierto No había nivel ¿Verdad? Las barras de especial Que sí que están aquí La barra de energía No salen los controles En pantalla Lo cual entiendo Que es una demo Únicamente ahí Pero fijaos Mira ese finisher Por ejemplo Ya no estaba En la versión nueva O no lo hemos visto Por lo menos Para acabar con un enemigo Y tal La cámara es mucho más alejada En el juego final Aparentemente Sí Los finisher No están en la versión nueva Pero claro Hemos visto a bosses Básicamente A un boss Y minions Apuntado automático O apuntado tal Ahí ves que va marcando También el contador De los enemigos Que vas matando Hay una mezcla De cosas que estaban Aquí Y que no están ahora Y cosas que están ahora Que son mejores Que lo que hay aquí O sea Es una mezcla rara Pero es que esto Tiene que tener en cuenta Que era un teaser Era un proyecto Para intentar Digamos Alcanzar cierta notoriedad Y boom Explodó Por suerte Explodó en el buen sentido Quiero decir No es que se la pegase el tío Me gusta este tráiler Es que hay un par de momentos Voy a saltarme La cinemática Estos momentos de calma Exploración por escenarios Son los que más me gustan Con diferencia O sea Es muy putamente bonito Pero extremadamente bonito Y es hype En vena O sea De verdad Esto es básicamente Un tío que tiene idea De diseño artístico Otros Puede ser un buen desarrollador O un mal desarrollador Esto del planeo A ver si se mantiene Porque es guapísimo Mirad esto tío Es que es precioso La verdad es precioso el juego Es muy 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 bonito Este es el Supuestamente El rival De De Cácer Ahí está Están combatiendo contra él Ves que la barra de De vida está abajo Es que es una cosa increíble Con el parry Con Con Es que es brutal Espero de verdad Que todo este tipo De micromecánicas De Parar Bloquear Etcétera Sigan estando En el juego final Este tipo de De combinaciones En plan Duelos de personajes Porque haría que el juego Fuera muy muy rico A nivel de De variedad Y lo que hemos visto En el gameplay puro Es bastante más simple Que esto Las cosas como son Es muy rápido Muy dinámico Pero más simple también Así que no sé No sé La verdad es que Tengo muchísimas ganas De jugarlo Muchísimas ganas Este oportuno Me recuerda un montón A Anima Gate of Memories Un juego español Que no es que sea revolucionario Pero que Cuanto más tiempo pasa Más decente me parece O sea Es un juego que cuesta 15 euros Y que es una especie De Nier Digamos de gama media O algo así Está bastante guay O sea El juego tiene una pintada Que te cagas tío En fin Ya vamos un buen rato Ya dejad en los comentarios Que os parece este Lost Soul Aside Si os está gustando Lo que habéis visto hasta ahora Si no os gusta Vamos a ver Como acaba el trailer La música es apoteósica Por cierto No sé si era original de él O será música De algún tipo Es que es increíble Uff La música tío A veces si será música Digamos Gratuita ¿Sabes? Tipo De uso libre Es que como no Vamos a hypearnos Con esto tío De verdad O sea Vaya pedazo De 5 minutos Que sacó el tío Del rabo En julio Del año pasado La puta mente Espectacular En fin Pues nada chicos Con este plano Básicamente Dejo por aquí El vídeo Espero que os haya gustado En caso de que sea así Puedes darle un like Dejadme en los comentarios Como digo Que pensáis sobre este título Si creéis que va a llegar A ser tan potencialmente bueno Como parece Tendréis ahora mismo en pantalla Por cierto El vídeo Original Por si queréis verlo Sin mis comentarios Por encima Creo que merece la pena Que lo veáis Al menos una vez Pues también Suscribéis al canal De JanBin Y ya está Hasta el siguiente vídeo Adiós